No me esperabais, ¿verdad? ¡Alioli! ¡Ya está aquí la Antonia! ¡Ay, que os como entero a todos! De verdad, mira, todos los fosos, los fosos que yo tengo. Os como las rebabas de las entreteras del mismísimo jarrete del mismísimo toto. Os quiero, ya lo sabéis, soy la Antonia. Y la Antonia tiene este punto y es lo que hay. Y al que no le guste, ahí lo digo. Me habéis entendido, ¿no? Bueno, ya sabéis, esto es una etapa nueva en nuestra vida. Me estoy preparando los de esto a la casa, pero la tengo desordenada. Mira cómo tengo la casa de caja. Porque ya sabéis que mi madre y yo somos YouTube de éxito. Tenemos canciones así llenos, llenos, llenos. Está que tiene, mira, escupe vídeo para afuera el mismo YouTube. Y se lo es a la mazón en lo alto. Yo lo digo yo, ¿eh? Vamos, que no tenemos mentira. Y queríamos dar un pasito más. Sobre todo, vuestra Antonia. Y vuestra Antonia está aquí para entreteneros, para divertiros. Para que tengáis y para que sepáis, para que conozcáis. Para que vos dé... Es que os voy a dar de todo, todas las semanas. Porque estoy loca por dar información. ¿Y sabéis lo que es, mi vida? Convertirme en afluente. Antonia. ¿Qué, hija? ¿Qué estás hablando? Que no es afluente. Eso de los ríos, lo de los ríos. Es influencers. ¿Tú qué sabrás? Coge la caja y levá a la pataca. Si quizás me vas a interrumpir en el directo. Yo la adoro a mi madre, ¿eh? La adoro a mi madre. La quiero más que a mi vida. A ella y a su paga. Porque aquí en mi casa no trabaja nadie. Mi paga no ha trabajado nunca en la vida. El otro día le digo, oye, Paco, ¿tú cuándo vas a trabajar? Dice, sí, vamos. Voy a perder la antigüedad yo en el paro. Por lo que estaba diciendo, querido Fozowel. Que yo voy a seguir aquí trabajando. Voy a grabar mis vídeos. Que dentro de poco serán en las redes. Trending Pocky. Y punto. Antoña. Que no es Trending Pocky. Es Trending Topics. Mira, ma. Me quiere dejar de una puñetera de tranquila. ¿Te quiere ir a tu cuarto? Por lo que yo estaba diciendo, querido Fozowel. Antoña. Que no se dice Fozowel. No. Se dice Fozowel. O más, ¿te quiere ir un ratito a andar? ¿Me quiere dejar tranquila y dejarme grabar? ¿Grabar? Hoy a mis seguidores les digo yo cómo me da a mí la gana. Que además Fozowel, traducido del inglés al español, es Fozowel. Entonces esto es maravilloso. Si la gente es Fozowel, está contenta con nuestro risal. Yo lo digo por experiencia propia, ¿eh? Porque yo se me va a parar el termostato. Y esto ya cuando se para el termostato ahí empieza ya el calor frío, el calor frío. La híbrido se me ha venido para arriba y me sale por los ojos. Y una costa como las máquinas de palomitas de los chinos. Porque mientras todo el mundo pueda decir Fozowel, es que la costa está bien. Antonia, perdóname. ¿Otra vez? No, hija, es que entro porque me hierve la sangre, porque yo se habla inglés, porque yo estuve... Habla la cámara. En la universidad de Wistisnord. Wistisnord, ¿dónde está? Con la reina de la tierra. No me diga, ¿con Sabelita? Y estuve también con Jordi Hurtado. ¿Pero Jordi Hurtado que tiene 64 años? No, tiene que tener más porque él era repetido. Oh, no, no. Mira, pregúntame lo que quiera en inglés que te lo digo. Dímelo. Pues delante de la gente de mis fotos, yo te lo voy a preguntar. A ver, ¿cómo se dice ventana en inglés? Ventans. Ventans. Anda, anda, ventana en inglés. Window. Window, es timbre. Window. Abre la puerta. Pues vete ya. Vete ya y déjame tranquila. Vasa, vasa, vasa. ¡Oy! Pero bueno, habéis visto lo que estoy haciendo, ¿no? Es que me estoy calando. Es que yo quería que vierais esto desde el principio. La evolución. La evolución de las especies. Desde Armin. Este científico de Armin. Porque yo estoy pasando con la mudanza. Hoy lo que yo estoy pasando. Porque mira, todas en el mundo y todos tenemos alguna parte asiática en el cuerpo. Lo mismo con las ciudades. Londres tiene su barrio chino. Nueva York tiene su barrio chino. Con nosotros tenemos nervios asiáticos en el cuerpo. Esta es la parte china nuestra. Lo que yo he pasado con la mudanza, pa' mí se queda. ¡Acaba! ¡Timba, timba! Me estoy jatando de trabajar. Es que no paro de currar. ¡Venga! Pa' que ustedes veáis que yo me lo estoy currando. Porque esto es lo que tienen las afluentes como yo. Tenemos que pagar estos peajes. Y hablando de peajes. ¿Os acordáis el día del rey? El atasco que se formó con la nevada que cayó en la AP6. ¡Yo estuve allí! Yo estaba allí. Os lo voy a contar porque pasemos, pasemos una noche. Mira, yo tengo mi prima, la Josefita. La Josefita, os lo voy a contar porque hay que contarlo todo para poneros en el sitio. Mi Josefita se casó con un segoviano. El manolito segoviano que le decíamos nosotros que vino hasta la familia Sevilla. Entonces conocí a la Josefita, que a la Josefita se le va a caer el jigo porque es una jigona. Ella se llevó un partidito bueno, ¿eh? Porque el manolito segoviano tenía su porra y entonces se tatuó lo que en aquella época no se tatuaba. Y se tatuó el acueducto en la pisa. Que a medida que aquello se iba poniendo grande, más arco había. Venga, arco, arco. 23 conté yo una vez que lo vi para afuera. 23, pero ahí no voy a entrar, ¿eh? Porque no me gusta entrar en esas cosas. Y total, a Josefita fuimos a recogerle porque tenía los reyes de mi yostua. A ella, tardón darle los reyes al niño, digo, venga, Josefita, que nos va a coger. Y nos cogió la noche. Claro, de vuelta en la peste. Aquellos, lo que era nevada, que ya no se veía entre nieve y oscuridad. Allí no se veía nada. Un ataco. Ay, Dios mío, un ataco. Nos quedamos paradita, que es frío. Mira, yo cuando veía que el frío diste mi madre. Ay, yo me estoy... Tenía los pies de mi madre, pues mi madre con el azúcar. Empezó aquello a solicificar lo que es las uñas. Y aquello era piñonato y todo. Duro, duro, los pies de mi madre. Duro. Digo, ¡se acabó! ¡SACABÉ! ¡Venga! ¡Tram acá los reyes del niño! Porque lo compra ella en el sino, mi Josefita. Y aquello arde. Le prendí yo fuego en el coche. Mira, una candela con una humarea negra. Lo que es el humo negro, negro. Mi madre nada más que se le veía las cuencas como arriba hasta blanco. Los ojos blancos. Y yo digo, ¡ay, Dios mío, la que estamos pasando! A que yo venga ahora, quince o veinte horas llevaba más. Y yo ya estaba perdiendo la cuenta porque ya con el frío empiezas a perder la cabeza. Y de momento en la ventana... ¡TUQUÉ! ¡TUQUÉ! Y ahora sale un tío así, mira, un tío allí. De la hume. ¡De la hume! Y dice, señora, ¿tiene usted cadena? Digo, sí. La que me regaló mi marido. Que hace un montón de años que nos castamos. Y tiene una pelea con la perfuga que yo tengo en el cuello de la cadena. Pero ahora, el que tiene más cadena del mundo, que yo lo he visto y ustedes lo sabéis. Es el cigala, ¿eh? Que de cadena tiene. Bueno, total. ¡Venga, venga! ¡Venga! Total, que íbamos pa'lante. Llegamos al peaje. ¿Quién te crees que estaba cobrando en el peaje? ¡La Frozen! La Frozen, la princesa, que la conocéis todos. ¡Estaba allí! ¡Oh, qué frío! Le di Jordi Nero, yo di un poquito más porque yo no tenía cambio. Y ella me devolvió siete cubitos de hielo. ¡Hace de eso! Bueno, eso pasó y ya pasó y yo no había hablado más nada. Lo que sí os digo es que aquí vamos a estar todas las semanas. Hablando de todo. Mira, de política, de música, de moda, de todo. Porque aquí estamos pa' hablar de todo. Pa' que os enteréis de todo. Y yo, vuestra Antonia, estoy dispuesta a dar mi vida. Así que no os olvidarse de suscribirse a nuestro canal. Bueno, nuestro canal no. Eres de los moráncanos. Yo estoy más de martes y trece, pero los moráncanos no nos han dado un puestecito de trabajo. Y yo estoy agradecida porque el que es agradecido es bien nacido. Me ha llamado a mi madre para que se vengan y nos despidamos. ¡Omá! ¡Omá! ¡Antonias! Que no de esos gritos, ¿qué quiere decirle al vecindario? Ah, si no al vecindario es que es que me quiero despedir de eso. Ah, ¿del canal de los moráncos? Del canal YouTube. Ah, ya no, les gusta a mí, me encanta. Porque estamos muy bonitos a ellos. Y un beso muy grande que veáis todos porque vamos a salir todas las semanas haciendo costas. Todas las semanas, todas las semanas. Mira, mamá, aquí el orbum, buh, aquí el orbum, buh, mira, mira, cosa, aquí el orbum, buh, te arrasco un poquito el torcillo. ¡Tras, que, niña, niña! ¡Hoy! ¡Hoy, pero no! ¡Antonias! ¡Hoy, te lo pito con el sí! ¡Tate quieta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dene hoy! ¡Hoy, por favor! 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 ¡Hoy, por favor!